La Organización de Estados Americanos auspicia la realización del encuentro donde los mandatarios debaten temas de interés intercontinental y participan todos los presidentes y jefes de Estado de las Naciones Miembros de la OEA Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica Panamá, República Dominicana, Jamaica y demás islas del Caribe Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Brasil, Perú, Uruguay, Chile y Argentina pero donde usualmente la atención se centra en la participación del presidente en ejercicio de Estados Unidos por ser el país sede de organismos multilaterales y el epicentro del dinamismo americano El historial de la Cumbre de las Américas habla por sí solo al principio se realizaba cada dos años la primera edición tuvo como sede a Miami en Estados Unidos durante el año 1994 le siguió la segunda cumbre llevada a cabo en 1996 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia posteriormente en 1998 se organizó en Santiago, Chile para luego reunir a los mandatarios en Quebec, Canadá durante 2001 en el año 2004 se rompe la periodicidad bianual del encuentro y fue Monterrey en México la sede de la Cumbre de las Américas en 2005 viajaron a Mar del Plata en Argentina para posteriormente reunirse en Puerto España, Trinidad y Tobago en 2009 y en 2012, último encuentro hasta el momento y con las mayores ausencias se realizó en Cartagena, Colombia algunos de los momentos más recordados en la historia de la Cumbre de las Américas fueron los siguientes en primer lugar el discurso del fallecido presidente argentino Néstor Kirchner durante la Cumbre de Mar del Plata en su país Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren en segundo lugar el encuentro entre Hugo Chávez y Barack Obama dos líderes antagónicos en política pero que en ese momento intercambiaron palabras y hasta un obsequio ofrecido por el ex líder venezolano a su homólogo norteamericano el libro llamado Las Venas Abiertas de América Latina del escritor uruguayo Eduardo Galeano y en tercera posición la interpretación del himno nacional de Colombia que hizo la cantante Shakira durante el acto de apertura de la sexta cumbre que se realizó en su país Oh gloria inmarcesible Oh júbilo inmortal El surco de dolores El bien germina ya El bien germina ya Todos los países del continente americano deberían asistir a una cumbre de las Américas con excepción de Cuba que fue suspendida un 31 de enero de 1962 de la OEA hasta su readmisión en 2009 un hecho al que la isla restó importancia pues no decidió acoplarse al organismo nuevamente Sin embargo la presencia a esta séptima edición del encuentro en Panamá motivó una presión hecha por algunos países que desencadenó en una invitación hecha por el gobierno panameño al ejecutivo cubano quien posteriormente confirmó su participación en una cumbre en la que según analistas se tomará como protagonismo el deshielo entre Washington y La Habana con la confirmación del mandatario Barack Obama quien a su vez se impuso como reto que las embajadas de su país y Cuba estén abiertas antes de la cumbre en Panamá Panamá